Esto sí es para los ojos. La verdad nuestro color de los ojos es como más... un poquito más urbanista, ¿no? ¿Y qué onda? Es un museo. A mí me pidieron que esto es para los ojos. Puede ser, ¿no? Prende los ojos. Cueco, ¿no? Es firme. ¡South Houston! Ahí están los souvenirs. ¡Qué lindo! Ahí están los souvenirs que vamos a comprar. ¿Cómo decís? No, no.